debiéramos pelear por conseguir calidad en nuestra investigación y en nuestros resultados para los pacientes y calidad y eficiencia para el sistema. Las dos cosas. Porque soy absolutamente convencido de que si no logramos eficiencia no nos apuntaremos a esta llamada consenso general. Es decir, si no abaratamos los costes de los procesos no nos apuntaremos a esta llamada general. Y de todas maneras, si no hacemos las cosas mejor incorporando innovaciones, desde luego que las abandonaremos.